La ciencia cubana continúa su aporte al enfrentamiento a la COVID-19. Este martes fue presentada a la dirección del gobierno una actualización del estado de los equipos médicos desarrollados por la industria nacional para el combate al nuevo coronavirus. Particular atención recibió un proyecto de desarrollo de soberanía tecnológica para la biología molecular que incluye la producción en el país de los insumos y equipos necesarios para realizar desde la toma de muestra hasta la informatización de los resultados en esta técnica de diagnóstico de amplio uso en la medicina. De igual forma, con la contribución de varias instituciones científicas, se prevé alcanzar la autosuficiencia en la realización de los PCR en tiempo real, prueba indispensable para la confirmación de los casos positivos al SARS-CoV-2. Esto yo creo que ilustra que además del trabajo con los candidatos vacunales vamos a tener la capacidad de diagnóstico a través de biología molecular para la COVID y para el resto de las patologías que requieren este tipo de tecnologías. Desde la toma de la muestra hasta el PCR, la intención es que nos dé soberanía, que nos dé independencia, que nos haga mucho más eficientes y que también en el futuro esto pueda convertirse en renglones exportables de la industria médica, farmacéutica y tecnológica cubana y de la industria en el sentido general. El Centro de Neurociencias de Cuba informó sobre la marcha de la fabricación de novedosos equipos como el ventilador de emergencia PQ-20 y el de presión positiva continua Ventipap, así como los trabajos en un prototipo de tomógrafo de impedancia eléctrica torácico. Por su parte, la empresa Combiomet avanza en la producción de un ventilador pulmonar de altas prestaciones para unidades de cuidados intensivos de adultos. Pensamos en desarrollar posteriormente un modelo que permita la ventilación de neonatos y de pacientes pediátricos, que tiene sus requisitos, tiene otros parámetros, pero bueno, ya dominando la técnica se puede llegar a ese tipo de ventilación de pacientes, por supuesto, mucha más sensible y con más pruebas a realizar también para convencernos de la eficacia de esta técnica en ese tipo de pacientes. Y con posterioridad, al poder ya tener el dominio de la parte de ventilatoria, consideramos que Cuba está en condiciones de poder hacer una máquina anestesia y así garantizaríamos prácticamente el paquete completo de todos los equipos médicos que necesitan una sala de terapia intensiva. El grupo de la electrónica también mostró sus avances en la creación de ventiladores, sistemas de desinfección ultravioleta y termómetros infrarrojos. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez destacó el trabajo de los científicos e investigadores cubanos que garantiza, ante todo, soberanía tecnológica y sustitución de importaciones y les instó a pensar qué otro tipo de equipamiento es posible producir en el país. En la reunión, el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Dr. Raúl Guinovart, presentó su habitual actualización de los modelos de pronóstico sobre la evolución de la epidemia en Cuba. Vaticinó al experto una lenta disminución de los casos activos debido fundamentalmente al incremento de las altas médicas y no al decrecimiento de los confirmados, que mantendrán cifras elevadas con una importante dispersión en el territorio nacional. Al respecto, el mandatario llamó a adoptar nuevas medidas de control que posibiliten impactar en la incidencia de la enfermedad y en el número de fallecidos. Esta propuesta fue reiterada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo que examinó la situación epidemiológica del país. Las autoridades de ocho provincias informaron sobre su quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19, que junto a las medidas higiénico-sanitarias y las acciones de prevención recaba del comportamiento responsable y la contribución de toda la población.